¡Olé! ¡Olé! ¡Esta al cuadrilla, un lazo de puta pampa! ¡Olé! ¡Olé! El ejemplar se llama Chiquiqui Negro Gracias hermano Bilberto Chavales ¡Por esta bonita ejemplar! ¡Olé! 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 El acuerdo han quedado 5 minutos, jurado calificador, tenga en cuenta El acuerdo de los dueños de toro es donde uno debe jugar lo máximo, lo mínimo 5 minutos A ver, le toca su turno, hermanos, lazo de Pucca Pampa A ver, su turno, lazo de Pucca Pampa A ver, su turno Ya, ahora, ahora hermanos toreros Ya, mejor, ya, ahora hermanos toreros, terminó el turno A ver, sus aplausos públicos presentes, hay que animar a los toreros ¡Ponle! 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 ¡Pon